¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente al canal. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una decoración navideña. Vamos a ir al apartamento de mi mamá para decorar la sala, el comedor y la cocina juntos. Así es de que no te pierdas ese video hasta el final. Recuerda visitarme también en mi otro canal que se llama Sandy y Fercho Vlogs. También los espero por Instagram que allí comparto más ideas y más cositas diarias con todos ustedes. Así es de que vamos a comenzar. ¡Hola amigos! Voy a rellenarlo todo, pero este jarroncito tiene una figura muy particular porque es bien estrecho en la parte de abajo, así que tuve que poner esferitas pequeñas abajo y otras más grandes arriba. Voy a usar también unas nochebuenas en color dorado, grandes, bien bonitas. También usaré una hoja, espigas, ramas, todo lo quiero en color dorado porque ese es el color que ella está usando, dorado y verde. Pero este en particular lo queremos hacer así, como todo dorado en la parte de arriba. Estas otras que estoy poniendo, esas las compramos en la tienda del Dollar Tree, así que las pondré como en la parte de abajo más que nada para que rellene. Y estas otras que son como unas florecitas, unas hojas en forma de flor, estas no tienen tallo, tienen como un ganchito por la parte de abajo, pero estas son muy buenas para rellenar como espacios vacíos que te queden en estos arreglos florales. Lo único que tienes que hacer es verla así como de frente para ver dónde le hace falta. Y aquí en esta mesita redonda vamos a poner este mantelito individual que este lo hizo mi mamá. Está súper bonito, lo vamos a poner ahí en la parte de la superficie porque queremos usarlo como si fuera como bandeja o como para que no se viera así como tan transparente porque ahí vamos a poner el arreglo que acabamos de hacer. Entonces no queríamos que se viera pues el vidrio y vidrio, sino que se viera más bien así como con algo en la parte de abajo. Y vamos a poner unos candelabros en color dorado con unas velitas, estas no son velas como reales, sino son como unas velas de acrílico, lo más de bonitas, en color verde, pero como transparentes. Y me tocó pegarlas con silicón caliente porque ya saben que esto no se derrite para que quedaran firmes ahí. Así que voy a poner una a un lado y la otra para el otro lado. Seguimos aquí en la parte del espejo, no se preocupen por el cuadro aquel que se ve allá que en realidad no sale, pero bueno, ahorita vamos a ponerle solución a eso. Entonces les quiero enseñar esta corona que es lo más de linda, no sé dónde la compró mi mamá, pero esta coronita es en color verde y tiene unas lucecitas en color rojo. Así que se lo pondré ahí en la parte del medio del espejo. Seguimos entonces con esta mesita que es una mesita redonda, lo más de linda y ahí vamos a poner este jarrón blanco grande para hacer otro arreglo navideño usando estas hojas en color dorado grandes. Y también voy a usar estas otras que son, no sé, como otro tipo de flor o de rama en color verde. También usaré espigas, más hojitas en color dorado. Esta en realidad va a llevar un poquito más de verde que el otro. Y también una nochebuena que tienen el color no solamente verde, sino dorado y la material es como si fuera de terciopelo, súper preciosas y elegantes. También tengo por acá como unas hojitas de helecho. Todos los teníamos ya, pero lo único que compramos fueron las nochebuenas. Y también entonces al final mi mamá había comprado, creo que hace como un año o dos años, había comprado como una esferita que es como un tipo de estrella o de sol. Así que la pondré en la parte de abajo. Un poquitico más, creo que lo voy a organizar para que quede más metidito hacia adentro. Ahora sí, voy a quitar este cuadro que no le sale con la decoración a mi mamá. Anteriormente le salía porque tenía el apartamento con colores azules claros y azules oscuros. Pero ahora me tocó pedir ayuda para que me pusieran este cuadro porque pesa un poquito y este ya tiene los colores como más dorado, beige, cafecitos, como que le salen más con la decoración. Unos colores como más neutrales. Me parece que este cuadro le va a pegar muy bien con el resto de las decoraciones. Aquí en la parte del sofá vamos a poner dos cojines en color cremita y también tenemos estas fundas que son de la tienda Shein. Estas son de terciopelo, tienen la cremallera así como escondida, son súper suaves y son muy bonitos. Tienen una figura como en el medio en color dorado, como una rayita lo más de bonita. Entonces vamos a poner uno ahí en esa silla. Los otros vamos a poner uno a cada lado en el sofá grande y el otro voy a usarlo también en la otra silla. También voy a decorar con esta cobijita en el mismo tono verde para ponerla ahí en el brazo del sofá. Y lo que quiero es que quede un poquito recogida para un lado y para el otro. Y le voy a poner el cojín encima para que se vea pues aún más bonito. Por aquí en la parte de la cortina le pusimos una corona también en tono verde. Aquí en la parte de la puerta vamos a poner este bastón que le hicimos este moño y este arreglito aquí en la parte de abajo. Ella no puso nada en la parte de enfrente porque tiene una cámara ahí y entonces le tapaba. Lo pusimos entonces por dentro. En la mesa del centro de la sala vamos a poner esta bandeja en color dorado y plateado con un arbolito pinito en dorado y otro en color blanco que también se hicieron en el canal. Con una vela en tono verde. Y vamos a poner dos esferitas que tienen una decoración en color dorado también ahí a un lado de la vela. Ahora vamos a seguir en el otro lado de la mesa y allí vamos a poner un pinito. Este es en vidrio en color verde. Y por último vamos a poner un reno lo más de lindo todo elegante en color dorado. Este es de la tienda Chancel Flower. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos la decoración aquí en la mesita del televisor. Y ahí vamos a poner una bandeja pequeña alargadita para poner estas tres esferas que tienen diferentes diseños pero las tres son en color dorado. Decorar con esferas en navidad me parece como tan fácil y se ve muy bonito. Ahí en el medio vamos a poner estos dos renitos que son de terciopelo en color verde y los cuernitos en color dorado. También ahí mismo en el medio vamos a poner este nacimiento en color dorado. Y para la parte de la esquina de la mesa vamos a poner este trineo grande de color dorado. Y ahí mismo vamos a ponerle muchas esferas verdes y doradas. Y a esta decoración le vamos a poner diferentes ramitas pero en el mismo color dorado. Y se las voy a ir metiendo ahí dentro de las esferas regaditas en la parte de adelante, de atrás, por todo lado para que se vea bonita también, elegante y un poco diferente. Ahora vamos a decorar con estos arbolitos que son unos arbolitos alternativos y son facilísimos de armar. Solamente tienen la pata, el tubo y por último como el vestido, la parte del pino se le pone en la parte de arriba, tiene como se engancha al otro y ya se deja caer y listo. Está súper precioso, elegante. A mí me parecen súper fáciles, sobre todo para mi mamá de armar. Ahora continuamos en la parte de la mesa del comedor y aquí vamos a poner un mantelito individual que ella compró hace como un año. Está tan precioso, tiene como lentejuelas y es bordado alrededor. Y vamos a poner también ahí mismo como un mantelito individual porque vamos a poner este centro de mesa que hicimos aquí en el canal. Ella se enamoró de este, yo se lo hice especialmente para ella. Seguimos en la parte de la cocina. Ella quitó algunas cosas, la limpió y la tenía lista para hacer la decoración. Vamos a empezar aquí en la estación del café. Y por aquí vamos a poner este pino que está hecho de una malla dorada en un pinito como de icopor de unicel. Y vamos a hacer un arreglito rapidito con este bol transparente que este es de plástico, pero ahí vamos a poner diferentes esferas, pero también quiero poner unas piñitas de pino para que dé el tono ahí en color verde también y dorado para que se le vea bonito y elegante, que es lo que a ella le gusta. Vamos a dejar la misma bandeja que esta ya la tenía ella también aquí decorada. Y también vamos a poner los jarritos que tenía del café. Ella tiene dos tipos de café y también el azúcar. Ahí mismo ella tiene otra jarrita pequeña con azúcar, que esta es la que ella lleva para el comedor o para la sala cuando las visitas. Y aquí al frente vamos a poner este Santa Claus que tiene como una bolsita llevando regalos allá. Pero ahí en la bolsita que está cargando vamos a llenarlo también con algunas esferitas y sobre todo en tono verde para que le dé aún más vida. Aquí en esta otra parte vamos a poner este jarrón que este también lo estuvimos pintando juntos en el canal y este tiene el estilo así como desvanecido, como el estilo hombre y es muy fácil de hacer solamente con pintura de aerosol. También voy a usar estos como limpiapipas o alambritos de felpita y voy a unir uno con otro porque son muy corticos. Solamente los voy a unir dándoles vueltas. Esto es súper fácil de hacer y después voy a ponerlo en el jarrón. Le voy a hacer un nudito y lo voy a dejar ahí. Voy a hacer aún más, pero este lo voy a hacer más largo. Quiero que me queden más que nada como en diferentes tamaños para poder ahora hacerles como alguna figura. Y lo que van a hacer es usando un lapicero, una pluma, un lápiz, lo van a empezar a enrollar allí uno a uno para que le den la figura así como toda enroscadita, toda así en forma de espiral y se va a ver súper lindo una vez que ya tengas todos hechos y entre más le pongas, pues se va a ver más bonito. Ahora vamos a ponerles unas ramitas en color dorado y unas cerecitas doradas también. Usaré este candelabro en color dorado para poner otra velita de esas mismas que pusimos en la sala. Vamos a ponerla ahí a un lado del jarrón. Ahí enfrente voy a usar esta base de campana, pero le voy a poner una bolita para que quede de verdad como si fuera la campana. Y voy a usar el limpia pipas para poderla colgar allí. Le hice un nudito en la parte de arriba. Lo pueden dejar así si ustedes tienen algo parecido, pero yo quiero ponerle luces porque a mi mamá le gusta mucho tener lucecitas y prenderlas en la noche. A ella le encanta tener así en la sala y en el comedor y también aquí en la cocina. Por último le hice un moñito en color dorado para que le diera aún más vida, se viera pues como con mejor terminación, como más bonito, como que le hacía falta algo. Y al otro lado pondré esta bandejita alta para ponerle sus frutas. Ella siempre mantiene cositas aquí frescas. Continuamos en la parte de enfrente de la estación del café y ahí vamos a poner este vasito que ahí habíamos puesto el colador y unas cucharitas de palo. Las tenía en otro lado, solo se las moví para acá. Y también este jarroncito que es precioso. Este tiene luz y también tiene su tapita. Yo tengo el otro que es el de color rojo que lo estoy usando como jarrón. Aquí al otro lado del lavaplatos vamos a usar esta bandeja transparente y ahí voy a poner este pinito que este pinito tenía luz, pero parece que se le dañó, no lo pudimos prender. Así es de que voy a ponerle unas esferitas en color dorado y color verde alrededor para que pues le dé más vida. Y también le quiero poner como unas lucecitas porque como antes alumbraba el arbolito, creo que es mejor ponerle unas lucecitas. También usaremos este servilletero que es transparente, pero el borde es en color dorado. Lo hicimos también hace como unos dos años con materiales de la tienda del Dollar Tree. Y al otro lado le vamos a poner la tetera. Y por último vamos a poner una toallita en color blanco, tiene unas rayitas amarillas y otra de color verde navideña muy bonita. ¡Suscríbete al canal! amigos espero que les haya gustado el vídeo y que me regalen un like esperamos que haya sido de ideas de motivación de ánimo para que se decoren también aquí siempre compartimos con mucho cariño para todos ustedes así es de que nos estaremos viendo en el siguiente vídeo chao y y y y y y